Música Buongiorno, sono María. Chámanos atención que estudies galego. ¿Por qué vos interesa nuestra lengua? Hola, soy Lucia, mi nombre es Leonora. Yo empecé a estudiar la lengua galega, un curso de lengua y literatura galega de la Universidad de Padova. Me gustó mucho. Y tomé la decisión de escribir el nuevo proyecto de fin de grado sobre este tema. Y iré a Santiago de Compostela al próximo janeiro por seis o sete meses por practicar la lengua. ¿Por qué? Creo que por conocer un poco la lengua y su literatura es muy importante y conocer también el suyo idioma. Hola, chámano me Giulia. Yo estudio galego porque como estudio lenguas extranjeras interesa me mucho conocer una lengua que no es tan conocida aquí en Italia como la lengua galega. Yo chámano me Giada y como Leonora empecé ya a estudiar lengua y literatura galega en un curso de profesora Xema en el primer semestre. Y dado que me gusta me gusta mucho la literatura hispanoamericana y sé que muchos autores galegos fueron a Latinoamérica durante la dictadura quiero afundar el idioma y la literatura galega para estudiar autores diferentes dos que me proponen a miña universidad. Hola, yo soy Hilaria estudo galego porque siempre estudei español y ahora quisiera afundar los meus conocimientos con otra lengua Língua la Península. Además, creo que un galego es una lengua muy buena por la suya historia. Hola, yo soy Hilaria estudo galego porque es una lengua con una importancia histórica pero no preparada. Me gusta más lenguas y pienso que es importante difundir y aprender también las lenguas minoritarias. Hola, chámano Alessandro estudo galego porque me interesa la cultura galega y porque es tan importante esa lengua para miña formación académica. Hola, esta mañana me interesa mucho estudiar galego porque me interesa muchísimo la cultura galego porque pienso que la lengua y la cultura son muy importantes entre las mismas culturas y la cultura de Europa. Hola, yo soy Nerea son celíaca así que no puedo tomar ni pasta ni pizza. Si vía soa Italia hay alguna comida típica diferente que yo pueda comer y por cierto ¿coñece de según nada nuestra gastronomía? Una persona celíaca puede comer sin problemas aquí en Italia todos son tipos de queixo las sobremesas sin gluten y los cheados que son dos típicos italianos. En Italia podrías comer también pasta y pizza feitas con farines especiales para celíacos pero te aconsejo también muchos tipos de doces como por ejemplo el tiramisú que es un doce típico del norte de Italia y puedo decir que la comida galega conozco los momentos de Padrón la estrella Galicia o licor café y los que yo gasto metróleo. Yo también tengo algunos problemas con la comida porque son intolerantes a la actosa pero sé que existen muchos supermercados que venden productos para que no ten problemas alimenticios y yo aconsellé una comida típica italiana que se llama carbonara es enfeita con pasta especiales obviamente con la panceta con el queijo parmesano seque y con el ovo pero solo la chema de nuestra comida típica además puedes comer ensaladas hay diferentes tipos pero la más famosa es la caprese que lleva mozzarella que es un tipo de queijo y tomate y la su comida típica conocí oliva café la torta de santiago y con maravilla yo puedo consultar el sitio www.sidiakia.it para conocer más sobre las comidas y las posibilidades en Italia yo soy vegetariana entonces conozco las comidas gallegas vegetarianas como los alimentos de padrón y las empanadas vegetarianas y los gramos puedes comer el carne del tránsito vénita y puedes también beber el vino que es muy bueno el vino te muestra mucho otro tipo de arroz y puedes hacerlos con muchos ingredientes así que puedes hacer un arroz de patacas un arroz de pimentos y de muchas cosas así que puedes comer muchísimas cosas así en Italia también si es serieta hola yo soy Leticia estiveses alguna vez en Galicia ¿qué es lo que más vos gusta de aquí? yo lo reciben en Galicia pero conozco algunas cosas de esta región gracias al lectorado de lengua galega porque estudiamos los costumbes galegos y los tratos prevencionales de la provincia galega de la ciudad de Santiago conozco la catedral como el topo negro el tópico de la gloria y el movimiento Rosalia de Castro en la moneda los parques y la ciudad de la iglesia yo no conozco Galicia personalmente porque nunca fui ahí pero gracias a sus cursos conozco su patrimonio cultural y literario con sus figuras como por ejemplo Castelao Salvia de Castro y Eduardo Bondal también conozco el camino de Santiago gracias a mi que oficio así que conozco la ciudad de Santiago conozco a Choiva de Galicia y hoy no me alegro de Bogdala yo también conozco Galicia pero estudié el idioma o su idioma y por lo tanto me gustaría mucho visitar el país para conocer los costumbres conozco por ejemplo a Gaita Gallega a Puncha del Camino de Santiago y a Xoro yo también nunca estuve en Galicia pero me gustaría ir para ver su paisaje que creo es muy buena yo conozco los autores más importantes también la Bandeira y la Coruña Santiago y la Comunidad de Santiago yo estuve en la Coruña en el 2019 y vine a Torre de Hercules en una iglesia en la planta de María Vita y también hicieron una fecha que reproduciaba un mercado medieval para mí para mí una ciudad de agua bonita espero que la posibilidad de tener otros lugares como Niancio vivo en el Ponte de María y las Iaslíes yo también no estuve en Galicia pero conocí el océano atlántico o río mío río mío río mío y en el norte de la atlánta en el camino de Santiago y otro ciudad en el hermoso de Vecca es un primer galicia el año pasado porque finicen un curso de verano para las dos de los de los de los y es un de Santiago Santiago fue una ciudad que gustó muy muchísimo pero es la parte bella en la parte nueva, pero no fui solo allí, y vine también a Castelbaronte y a Pecaternete de Riancio, que me gustó mucho, y quería volver también para el próximo año. ¡Chao! Yo soy Mateo. Si voy a Italia, ¿qué lugares me recomiendas visitar? Padova es una ciudad muy bonita. ¿Paga la pena ir por esa zona? ¿Hay monumentos a ofertas importantes? Padova es la ciudad donde estuvo, es una ciudad pequeña, con una tradición universitaria antigua, relevante, importante. El centro de Padova es hermoso, agradable, especialmente con las prazas, donde hay mercados, o hay libre, con fruta, ropa, verduras, por la mañana casi todos los días de la semana. Pero la mi ciudad es Verona, que es una otra ciudad de la región de Vento. Yo prefiero, por su clima, un clima que es más temprano, más típido, gracias a su lado de Garda, y también por sus movimientos, como la arena, el teatro romano, Castelvecchio y las prazas de la herva. Yo pienso que Padova es una ciudad muy hermosa, aquí puedes visitar la Capela de Viscrovegni, que es una capela pequeña, pero donde están muchas pinturas feitas por Giotto, que es un famoso pintor italiano. Pero te aconsejo que visites la miña ciudad, que es la Cittadella, que es conectida para su muralla medieval intacta, y donde en octubre tenemos una fiesta medieval, donde están muchos postos que venden comida, ropa y otros postos. Aunque estudo en Padova, no conozco mucho de estas ciudades, pero hay muchas ciudades en Vento que puedes visitar, como por ejemplo Venecia, donde la gente no usa un coche como nos, sino Gondoré, que son barcos especiales, y si os gusta el mar, puedes visitar la miña ciudad, que se llama usando la miña llave, y está previo del mar, por ejemplo, Cable, Heraclea y eso. Yo, como era, so estudo en Padova, entonces no conozco muchos lugares, además de los que me dijeron. Yo vivo en Vicenza, que es una ciudad muy hermosa, y donde puedes ver, por ejemplo, la Basílica Paladiana, la Rotonda, que es una villa, y además puedes ver también el Teatro Olímpico, que es muy importante. De Padova, gustan de mucho los parcos y los chantines, sobre todo el Orto Botánico, que es lo más antiguo de toda la Europa, y también la Torre de la Specula, que es el Observatorio Astronómico. En esta región, puedes ver también las vías neoclásicas, que puedes ver navegándolos por la libreta, que es lo de esta región. Yo estudié en Padova, pero vivo en Venecia. Padova es una ciudad más hermosa, pero Venecia es más hermosa que Padova, por su Alsa Laguna, su Alcaldi, Campielli, y otras cosas particulares de Venecia. Yo estudié en Padova, y pienso que Padova es una ciudad más hermosa. No solo porque tiene muchas fracas, o una diversidad muy antiga, pero también porque tiene la segunda basílica más grande de toda Europa, que es la basílica de Santa Justina, y es la segunda ciudad más hermosa de toda Europa, y también porque Padova es más famosa en Italia, porque es la ciudad de los tres senos. Es la ciudad de un prato sin herba, que es el Prato de la Valle, que es la nosa plaza más grande, la segunda más grande de toda Europa. Es la ciudad de los santos sin nombre, porque en nuestra basílica de San Antonio solo nos llamamos los santos, y la ciudad de los cafés sin puertas, porque tenemos el famosísimo café pedronqui, que es muy, muy antiguo, y en el pasado no tenía puertas. Y ahora simplemente agradecer de corazón esta propuesta feita del Instituto de Enseño Secundario en la Comunidad de la Comunidad, Marteixo. Queremos agradecer en particular a María, a Lecicia, a Nerea y a Mateo. Muchas gracias y un saludo y un pico dentro de Paula. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!